Yo sé que ahora no me vas a entender, pero decime caso, mi amor, por favor. Yo te voy a esperar, yo te voy a esperar. Decime qué le digo a los chicos, qué le digo a los chicos. No le puedo decir que te moriste, decime qué le digo a los chicos. Los chicos van a tener que pasar por esto, mi amor. No, yo no puedo ver sin vos, no puedo ver sin vos. Yo te amo. Yo también te amo. No sos mi vida. Escuchame bien, tenés que hacer tu vida sin mí. Yo te necesito, mi amor, mi amor. No, 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 mi amor. No, mi amor, dejame, no. Te voy a amar siempre, siempre. Siempre te voy a amar. No, mi amor, ¿a dónde vas? Yo te necesito, mi amor, no. No, mi amor. Mi amor, no, no, no. No, mi amor, no, no, mi amor, no.